Música Que eso se lo hicimos a un colega en una vez en un viaje Estaba el chaval en la mierda, ¿vale? Y se ve que Se fue a dormir Porque estaba en la mierda Y claro, se levantó y se fue Nos dejó a todos y se fue para la cama Y el pavo se ve que le entraría hambre o lo que sea ¿Vale? Antes de irse a la cama ¿No? Y se fue, ¿no? Entonces le echamos el agua Por encima Y cuando se le pierda se levanta súper sobao y súper en la mierda tal Y se quita la sábanas Que se había dormido con un sándwich en la mano El sándwich empapao, ¿vale? Desmoronándose asqueroso, destrozado Y decimos, tío ¿Qué haces con un sándwich en la cama? Y coge el pavo y dice No, mira Y yo qué sé Y hace Y nos lo tira Y se cabrea tela Coge las sábanas empapás Se arropa de golpe Otra vez Se apoya Y apaga la luz Y se queda todo en silencio Y entre las tinieblas de la habitación Y el silencio se escucha Mi hermana está mojada ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo Si te sientas la garganta agarra Yo te puedo agarrar otra cosa Agárrame la mano Si quieres Y mírame a los ojos Y dime ¿Qué me amas? ¿Podría ser? ¿Te gustaría? Por favor O agárrame la mano Y déjame un billete de 500 euros Estaría bien también Hehehe Gracias por ver el video.